¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Huamundo! ¡Haz el fin! Con mucho cariño para mis compadres de Guayaquil Para mis compadres de Quito Para mis compadres de Macas ¡Vuelva! ¡Y el Papa Comido! ¡Y el peguín Красado, buscan maquỡ de Jan ¡Haz mirada al marí! ¡Jtherin a la guairín! ¡Y ella ven patas a ¿no service? ¡Viva Huamundo! Tu fes gurguen y mi ¡Mirma tus agregis! ¡Ga Squad,اثen utan aquí para ríg policí ¡ ope and norma aquí para les plus maguitas ¡Vanc mitxa por aquí! ¡Vanc mitxa concedida! Y la te agukubi, y la te amas aigüe Y el galo y dudan, no amas aigüe Y el galo y dudan, no amas aigüe Y el galo y dudan, no amas aigüe Y la te agukubi, y la te agukubi Y la te agukubi, y la te agukubi Y el galo y dudan, no amas aigüe Y la te agukubi, y la te agukubi ¡Viva la carnavala en 2022! ¡Con mucho cariño, gracias! ¡La gente de Guayaquil! ¡Gueranda! ¡Gueranda, con mucho cariño, gracias a ustedes, bienvenidos! ¡Apato! ¡Quinto! ¡Vamos a la gente de Lino de Machachi! ¡Tarajito! ¡Riobamba! ¡Colta! ¡Riobamba presente! ¡Eso! ¡Cuál es el fin! ¡Gracias! 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 Ahora, para que se siente que estamos en el domingo de carnaval, porque esto continúa hasta el fin. El que no vaya en esta canción ha perdido un día de vida, hermano. Señoras y señores, como alcalde de Guamonte, presente con mucho cariño y respeto. Dios le pague a las autoridades, señores concejales, como presidente de conmemoraciones, nuestro vicealcalde Segundo Guajpa y toda su familia. ¡Menos palabra y más carnaval! ¡Eso! ¡Una así! A ver, agarrense, maldito, agarren. ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Eso! 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 ¡Muchísimas gracias, Luis Manzana! ¡Muchísimas gracias, Luis Manzana! ¡Muchísimas gracias, Luis Manzana! ¡Muchísimas gracias, Luis Manzana!